Límite de vencimiento Era un descaro completo Ya estoy en stream Lo sigue A la gente le gusta el muchacho Y lo peor de todo Es que le digo Que eso me le cargo Que todo no es posible Que él es todo calladito, no me dice nada Cuando se va a echar una semana Sin ser responsable del güey Y después uno dice que Que no Que solo es esta semana Y la otra Porque ya después viene Semana Santa ¿Y qué? ¿Qué alivio? Usted no sabe lo que es tener un día Con que todo el día en la casa Y entonces se le saca un caje, ¿no? Que la bella y el granante por sí Ni siquiera la mamá tiene usted La mujer es su mamá No, no, no mi mamá Les ayuda, sí Pero tampoco tanto El marín dice que yo fui Y le compré Unas cosas ahí Comía para él Unos arrollados Me decía Así específicamente Unas cosillas que le compró Sí, unas Pendejadas Ah Y yo como Y yo como Y yo pues era con una cliente Y me dice A él le duele tanto Dice Las cosas que tuvo que comprar Que las recuerdo específicamente De alguien Es que a mí no me pide nada Pero yo no dije Nada Nunca nada Si no Si no Si no me tendría el culo Pero Lígan tampoco es que Es que sea pregüero Porque el amor tampoco me pide nada Nada me pide Y dice Te voy a poner A ver No, yo le dije Sí, pero eso solamente Esos días Y yo soy así Y yo no Es que yo ya no puedo Comprar con usted Pero como usted No sabe nada más Hacer eso Y ya Y lo peor es que Ni siquiera decirme nada Mandar el huila Nada, poner algo Con tu pano Con tu pano Con tu pano No me pide nada más No, no me pide nada más No, no me pide nada más Gracias. 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 Recuerda que no puedes decir que odiaron suficientes y que no te vacunarías. Ya ando con una camisa que hice acumulado. Igual no creo, no sé si hay alguien ahí. Hola, hola. Vale, me escuchan. Sí. Ahí stream. Ahí stream hoy. Vamos a tener el mejor opening. Qué raro. Nunca, nunca sirve cuando lo ocupa. Si se hubiera nada más que tomar el link. Y que ahora nunca falta estorbar una vara pero... Ya venga, venga. Ya venga, venga. Mordemos tu gato. No. 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 Yo no la hice. No, yo no la hice. No, mi amor. La de manzana yo no la he hecho. Hice las picantes. La de manzana la dejé ahí porque me imaginé que era la que más te iba a gustar por no picar. No. 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 No, no, no. Y ya está. 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 Fox. Y ya está. 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 ya está. ya está. y ya está. y ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. y 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 ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. y ya está. y ya está. y ya está. y ya está. ya está. ya está. ya está. ya está. y 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 ya está.